En lo que va del año, más de 255.000 turistas han llegado a Puerto Vallarta a través de 109 cruceros, lo que ya supera la cifra del 2021 que recibió más de 100.000 turistas al cierre del año, de acuerdo con el Sistema Portuario Nacional de Puerto Vallarta. Asimismo, para lo que resta del 2022, se estima que lleguen 51 cruceros más a este destino, con un aproximado de 125.000 pasajeros, lo que daría un total contando desde enero al término del año, de 160 cruceros con más de 380.000 pasajeros, por lo que se puede estimar una derrama económica de alrededor de 500 millones de pesos.